hola amigos que más cómo están espero se encuentren súper súper pero súper bien en esta ocasión pues estamos aquí en un huawei y 9 prime 2019 y vamos a verificar las actualizaciones vamos a verificar primero las actualizaciones con muy 10.0 este dispositivo debería estar recibiendo parte de seguridad pero el último lo ha recibido en el mes de agosto 2020 estamos en 2021 y lo que vamos a hacer ahora es dirigir nuestra seguridad y podemos ver que aquí dice actualización de seguridad nos lleva a la actualización de muy pero obviamente no va a mostrar ningún resultado para mantener tu dispositivo actualizado debes de darle en actualización del sistema de google play que en sí es la versión de android de google que mantiene actualizada la seguridad pues aquí dice actualización de seguridad de google play primero de febrero 2021 y de esta manera pues si tienes una actualización la encontrarás la instalarás en tu huawei verificalo más que todo si tienen los servicios de google tu dispositivo esto te va esta opción los servicios de google te va a permitir tener tu dispositivo actualizado en cuanto a la seguridad pero que esto te sirva dios te bendiga y déjame tus comentarios ahí en la caja de comentarios apóyame con un pulgar arriba para que este vídeo llegue a más personas